Amigas y amigos, hoy es un día histórico para México. A iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy inicia funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, cuyo objetivo primordial es garantizar servicios de salud gratuitos y de calidad a 69 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social. Bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y con criterios de universalidad, igualdad e inclusión, a través del Insabi habrá atención para todos los padecimientos. Esto incluye aquellos que generan gastos catastróficos como el VIH, cáncer y otros, para lo cual se ha creado el Fondo de Salud para el Bienestar. Vamos a fortalecer el primer nivel de atención con énfasis en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Es decir, buscaremos que las personas se mantengan sanas, que no falten medicamentos y equipamientos de última generación y actuaremos bajo el modelo de atención primaria en salud. Hemos logrado poner en funcionamiento 81 establecimientos de salud con el apoyo de las entidades federativas. Gradualmente vamos a recuperar 230 clínicas, centros de salud y hospitales que están abandonados. Estamos iniciando un programa de basificación para 87 mil trabajadores de la salud. Vamos a aumentar el personal sanitario hasta contar con más médicos, con más especialistas, con enfermeras, con promotores de la salud y con equipos de salud para el bienestar, para que cada 3 mil habitantes cuenten con médico, enfermera, promotor de salud y voluntarios que saldrán de las comunidades. El proceso de reclutamiento ya inició con la convocatoria Médicos del Bienestar. Esta convocatoria sigue abierta. Se aprovechará la experiencia de los trabajadores en las entidades del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, conocidos como REPS, quienes podrán incorporarse al equipo Insabi. Vamos a impulsar redes integradas de servicios de salud en las que se sumen esfuerzos y recursos de todas las instituciones públicas del sector, de modo que en zonas determinadas trabajen juntos al Insabi, el INSS, el Issste, Pemex, Sedena y la Armada. A partir de hoy, inicia también un nuevo esquema de coordinación con las entidades federativas, que entre otras cosas, evitará la duplicidad o dispersión de plazas, permitirá lograr ahorros y dará oportunidad a invertir mejor los recursos para la infraestructura médica, actuando siempre con austeridad, con transparencia, cero corrupción, esa es la premisa. La atención se irá fortaleciendo y ampliando para el bienestar de las personas. En ningún momento será interrumpida la atención a los pacientes. Para ello, el licenciado Andrés Manuel López Obrador autorizó un presupuesto adicional en el orden de 40 mil millones de pesos que se verán reflejados en el año 2020. Comienza en México la recuperación del sentido público del sector salud, el cual estaba siendo desmantelado y yendo hacia la privatización. Desde hoy, las personas sin seguridad social ya no necesitan afiliarse ni pagar cotas. Con solo presentar su credencial del INE, la CUR o en su caso el Acta de Nacimiento, podrán tener acceso a los beneficios que otorga el Instituto de Salud para el Bienestar. La salud pública de las mexicanas y los mexicanos tiene ahora en el Insabi a su principal promotor y defensor. Muchas gracias.